100% Nancy Plus 100% Nancy Plus de corazón Póngale sabor a esta cumbia, maestro Nancy Plus Póngale sabor a esta cumbia, maestro Nancy Plus Esta noche voy a buscarlo jaitero Para cumbia madre mi patrón San Miguel Voy a pedirle que me mande un huevo acero Porque he sembrado pero no quiere llover La baila yo, la baila yo En corazón La baila yo, la baila yo La baila yo, la baila yo Baila la cumbia romarina Con sabor a Colombia Perú, Cristóbalo, México Puerto Rico, Guatemala Cuba Marisatán, México El rey de la cumbia en México El rey de la cumbia en México Quiero formar con el humo de la enferma Un castillo blanco con torre de color Para que bien mire a San Miguel Diciembra Hoy llegó mi rezo con guitarrita amor La baila yo, la baila yo Cuarenta años, la baila yo, la baila yo Cuarenta años, nos respaldan ya en la cumbia en México Cuarenta años, nos respaldan ya en la cumbia en México Baila la cumbia, se va a volver con roncarina Sonido de la cumbia en México El rey de la cumbia en México El rey de la cumbia en México Sonido de la cumbia El rey de la cumbia está sacando su ganado Porque morón ya no tiene que comer El verano todo el pasto lo ha secado Pero con mi cumbia seguro que va a llover La baila yo, la baila yo La baila yo, la baila tú En todo el mundo La baila yo, la baila tú En todo el mundo Sonido de la cumbia Un sabor a Colombia Arriba se trae Por ahí